periodismo público en la inauguración de la nueva sede de la Cámara de Comercio aquí en el centro del municipio de Soacha. Una casa muy bonita la verdad ya se abrió hace algunos días aquí sobre la carrera séptima entre calles once y doce. Vamos a intentar bueno a hablar con el doctor Nicolás Uribe, él es el presidente de la Cámara de Comercio a nivel general de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mientras tanto vamos a mostrar algunas imágenes, mientras hablamos con el doctor Nicolás Uribe, vamos a mostrar algunas imágenes de cómo quedó la casa, una casa antigua del municipio de Soacha que fue remodelada y que pues la compró la Cámara de Comercio para construir una hermosa sede aquí en el centro del municipio de Soacha. Reitero, una sede que ya se puso al servicio de los ochunos, de los empresarios, pero que apenas hoy se está inaugurando con la presencia de el presidente general de la Cámara de Comercio, personalidad del municipio, empresarios, por ahí también vimos al doctor Walter Ocampo de Asomuña, también presente a EMSO, en fin, los empresarios, a Inca, y por supuesto, pues personas que tienen que ver con el comercio del municipio de Soacha. Es un evento importante porque recordemos que la Cámara de Comercio de Bogotá, la sede en el municipio de Soacha siempre ha funcionado en Cazuca, la sede de Cazuca, hasta allá han tenido siempre que desplazarse los empresarios, cada vez que se va a hacer alguna vuelta, pero pues ahora lo importante, sobre todo las personas que vienen en la Comuna 1, en el centro del municipio de Soacha, pues pueden hacer las vueltas, todos los trámites de Cámara de Comercio, trámites que tienen que ver pues con los negocios, con el comercio, con la industria, lo pueden hacer aquí en el centro del municipio de Soacha, en esta nueva sede, en una bella sede de la Cámara de Comercio de Bogotá. Vamos a ver si ya se desocupa el doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio. No veo por aquí al doctor Dani, también que es el gerente de la Cámara de Comercio C de Casoca, porque reitero, es un servicio que abre la Cámara de Comercio para los empresarios, para los microempresarios, para los industriales, todo lo que tiene que ver con el comercio, para que, pues les quede mucho más cerca. Aquí, sobre la carrera séptima, a media cuadra del municipio, a media cuadra del parque del municipio de Soacha, realmente queda cerca a la registraduría, y reitero, aquí funcionaba una antigua casona, fue remodelada, se conservó de cierto modo el estilo, y ahora es la nueva sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede del municipio de Soacha. Imágenes en vivo e indirecto que les ofrecemos aquí en periodismo público, porque, pues, de cierto modo, es un evento importante, es un evento que tiene que ver con el comercio, con los empresarios, porque la Cámara de Comercio presenta una nueva sede en el municipio de Soacha, en el centro de la ciudad, a solo a media cuadra del parque principal, sobre la carrera séptima, cerca de la registraduría, todos los servicios, ¿no?, que tradicionalmente se han hecho en Cámara de Comercio, pues, están aquí ahora, en esta nueva sede, que queda ubicada, reitero, en la carrera séptima, entre calles once y doce del centro del municipio de Soacha. Muy fácil llegar, señor, pues, nosotros vamos a intentar por acá, a ver si cogemos al doctor Nicolás Uricl, que es el presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, queremos saber si ya nos acompaña, porque ustedes entenderán que varios medios de comunicación están, pues, también presentes acá, están listos, y por supuesto que cada uno quiere llevar las imágenes y las entrevistas, sobre todo con el presidente de la Cámara de Comercio, con las personalidades que asistieron aquí, a este evento de inauguración de la nueva sede de la Cámara de Comercio del municipio de Soacha. El doctor Walter Ocampo, presidente de Asomuña, se me perdió también para, quizá de pronto, haber dialogado con él, pero pues vamos a intentar también llevar las palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, yo me voy a meter acá, no sé si por aquí hago algún estorbo, y vamos a escuchar lo que dice el doctor Nicolás Uribe, él es el presidente de la Cámara de Comercio a nivel general, Cámara de Comercio de Bogotá. Salir adelante y crear los ingresos y los empleos que necesitamos para reactivar nuestra economía y para servir a los demás garantizando los ingresos que necesitamos para sobrevivir. beneficios para las personas que en este momento quieren emprender su empresa, para las pequeñas empresas, para los pequeños negocios, beneficios de la Cámara de Comercio. Mire, la Cámara de Comercio tiene una ruta de acompañamiento integral que va desde que llega una persona diciendo tengo una idea, hasta los procesos más avanzados que llegan hasta la internacionalización de negocios. Luego aquí lo que van a tener es un acompañamiento permanente a esas ideas de negocio. Van a tener la posibilidad de recibir capacitaciones y de conocer todo el portafolio de oportunidades que existen en la Cámara de Comercio, entre otras, por ejemplo, Bazarbox.com, una plataforma digital que sirve para que los empresarios suban sus productos y se venda, como ya lo están haciendo más de mil empresas, con cerca de 12 mil productos en la página web, a costo cero, no vale un peso, para que puedan volver y reactivar sus ventas. Así lo han hecho durante la pandemia cientos de empresas, así lo pueden hacer también las empresas del municipio de Soacha. Y como esa, hay muchas alternativas, muchas posibilidades para que los empresarios de la región puedan aprovechar a la Cámara de Comercio integralmente. Bueno, muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, vamos a intentar ahora dialogar con el presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, doctor Nicolás, para periodismo público, bueno, ¿por qué la Cámara de Comercio pensó en esta bonita sede para el municipio de Soacha? Yo creo que la pregunta es por qué no había pensado antes venir al municipio de Soacha. Este es un municipio que básicamente es la séptima ciudad más grande de nuestro país. Aquí existe un potencial industrial comercial y de servicios. Aquí adicionalmente a eso hay una necesidad enorme para construir equidad social y superar las dificultades de pobreza que tenemos. Y todo eso solamente se puede resolver sobre la base del acompañamiento del desarrollo de empresas. Y la Cámara de Comercio es sobre todo eso, una agencia que ayuda, acompaña y desarrolla el potencial de miles de personas que tienen ideas de negocio y que necesitan asesoría, que necesitan acompañamiento y que en la Cámara la van a encontrar. Luego esta es una señal en eso, es una señal de poner a disposición de la comunidad una sede como esta, la mejor que tiene la Cámara de Comercio a disposición de los empresarios de esta región y de Cundinamarca y sus municipios en donde tenemos jurisdicción. Los servicios que tradicionalmente uno hace en la Cámara de Comercio de Cazucá, en cualquier otra sede se van a hacer acá, ¿hay algo adicional, hay alguna diferencia? Sí señor, nosotros vamos a tener aquí todos los procesos de registro que tradicionalmente se prestaban la sede de Cazucá, lo que vamos a hacer es darle a esta sede un impulso grande en materia de fortalecimiento empresarial, hay aquí un espectacular auditorio, van a tener por supuesto procesos de conciliación dados por nuestro centro de arbitraje y conciliación también de manera gratuita en algunas circunstancias, van a tener todo el portafolio de servicios de la Cámara disponible, la información sobre nuestros cursos digitales, sobre nuestras convocatorias, la descripción de nuestras plataformas digitales para que la gente pueda vender y todo de manera gratuita. Así que esta es una sede al servicio de los empresarios de la región, en donde esperamos que la llenen, por supuesto con protocolos de bioseguridad, con juicio, con cuidado, para salir adelante. ¿Alguna estrategia para que los empresarios se acerquen de pronto después de esta pandemia, que hemos sufrido este aislamiento, que hay veces, incluso se decía ahorita en el evento, que los empresarios le temen a formalizar? Sí, yo creo que el miedo a la formalización es natural, pero las ventajas de la formalización también se ven en el corto plazo. Formalizar las empresas significa garantizar su existencia en el largo plazo. Formalizar las empresas significa poder acceder a proveedores y a clientes que no se tiene acceso si no se es formal. Formalizar las empresas significa formalizar el trabajo y garantizar la seguridad social y la pensión de miles de personas. Así es que nosotros vamos a seguir trabajando de la mano de la administración, de la mano del departamento, para lograr llevar ese mensaje, como lo hicimos en el mes de octubre a través, por ejemplo, de la feria de emprendimiento y empresarial que hicimos durante la última semana de octubre, en donde pudimos atender cerca de 900 empresarios del municipio. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, a nivel general. A ver si alcanzamos también a hablar. Bueno, yo me quedé aquí en un hueco, porque un bonito patio interior, ¿no? Mostrémoslo, mostrémoslo. Aquí quedó un jardín, los que conocimos esta vivienda bella del centro del municipio de Soacha. Y la verdad, invitamos para que la gente venga aquí hasta esta sede de la Cámara de Comercio. Puede que no tenga que hacer alguna vuelta, pero la verdad es una casa que remodelaron, conservaron esa arquitectura, predomina la madera muy, pero muy bonita, la verdad. Faltó el jardín, dicen algunas personas. Pero miren, ahí está, por ejemplo, el techo. Ustedes entenderán que está haciendo sol. Tal vez las sombras no nos ayudan, pero sí queremos como llevar un poco las imágenes en vivo y en directo. Bueno, por aquí por fin cogí al doctor Dani, que casi no lo desocupan, hombre. El doctor Dani Jiménez, pues digamos que gerente de la Cámara de Comercio de Cazuca. Bueno, Cazuca, Soacha, sí. Bueno, se inauguró esta bella sede, ¿no? Muy bonita a propósito. Para ustedes como Cámara de Comercio, yo le preguntaba al doctor Uribe, ¿por qué pensaron en una sede de este tamaño, este talante tan bella y aquí en el centro del municipio de Soacha? Mira, esta es una zona muy importante, no solo para Bogotá región, sino también para el país. Esta es la capital industrial del departamento de Cundinamarca. Aquí tenemos un consolidado y un consumo y una producción de empresas sumamente grandes, pero también hay un tejido empresarial de micros y medianas empresas, de un poco más de 20.000 empresas solamente en Soacha y casi mil empresas también en el municipio de Cibaté. Esta es una zona privilegiada, esta es una zona del cual debemos seguir retomando la senda de la reactivación económica y como lo vimos en la presentación, ya estamos en un 99% de empresas que están retomando sus sendas, sus actividades, su comercio, sus negocios, su generación de riqueza y prosperidad. Los invitamos a que se acerquen de verdad a esta empresa aliada de los empresarios, de la comunidad en general, de los emprendedores. Tenemos una parrilla y un portafolio de productos y servicios para que creen y constituyan sus actividades, su empresa, para que tengan esas herramientas frente a esta nueva realidad de consumo, de aportarle a nuestros clientes, a nuestros emprendedores, con un portafolio inmenso y en su mayoría gratuito, casi que sin costo, para que tengamos toda la formación e información en la creación de nuestros negocios en pro de generar y de crear no solamente riqueza, es un tema de responsabilidad también social, empresarial y también nos ayuda en toda la senda de prosperidad y construcción de país. Me preguntaban por ahí si la sede de Cazucá sigue funcionando, ¿no? No señor, ya nosotros nos trasladamos con todos los productos y servicios registrales y adicionales de la sede de Cazucá, que estaba ahí en la despensa, en la zona industrial, ya estamos centralizados y operando con nuestra oferta de productos y servicios desde el 18 de agosto. Tenemos no solamente el tema de servicios registrales, también tenemos toda la oferta y la atención en conciliación equidad y comunitaria, tenemos también una biblioteca itinerante, tenemos duplicidad en la capacidad de oferta de productos y servicios, de fortalecimiento empresarial, de constitución de empresas, de renovación de tus empresas, de certificados, con toda la asesoría jurídica especializada y también el auditorio que vimos es una oferta logística para que sea un centro de encuentro, de de convergencia, un centro de pensamiento, de actividades comerciales para los empresarios de Bogotá, región y sus autoridades. Felicitaciones por esta bella sede, en serio, ya queda claro que ha centralizado el servicio de la Cámara de Comercio aquí en el municipio de Sosa. Sí señor, la idea es estar más ubicados estratégicamente en la región para que los empresarios estén, estemos más cerca de los empresarios, de las autoridades locales, municipales y departamentales y que seamos fáciles, disponibles, estamos acá para generar valor, para construir paz, para construir país, para crear riqueza y también sobre todo las mejores condiciones para la comunidad empresarial y toda la dinámica del tejido social y económico que tenemos en la provincia de Soacha. Muchísimas gracias, ahí está el doctor Dani Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio, normalmente ha sido de Cazuca, ahora él nos acaba de decir, desaparece la sede de la Cámara de Comercio en Cazuca, ahora se traslada aquí, hasta el centro del municipio de Soacha, y bueno, yo ya me despido, los voy a dejar, intentemos a ver si mostramos un poquito, hemos mostrado aquí el patio, a ver si mostramos un poco como los corredores, el servicio que tiene la Cámara de Comercio, intentemos hacia allá, ustedes nos perdonaron ahí un poco porque vamos caminando, pero simplemente los quiero dejar con estas imágenes, para que miren cómo quedó este, esta sede, la Cámara de Comercio, aquí en el centro del municipio de Soacha, un concepto arquitectónico, un concepto realmente que se quiso conservar a partir de la ubicación de la vivienda, antigua vivienda, que quedaba en esta parte del municipio de Soacha, ahí están por ejemplo los módulos, ¿cierto? Están los módulos, y bueno, no alcanzamos a subir al segundo piso, pero en el segundo piso hay un hermoso auditorio, ustedes no escuchaban al doctor Dani Jiménez, pues para diferentes eventos, para agrupar a las personas, en fin, y mire, de verdad, bella, los dejo entonces con estas imágenes en vivo y en directo, nosotros siempre en periodismo público, llevando los acontecimientos que son noticia en el municipio de Soacha, que tengan un feliz día.